Hola, bienvenido a mi canal, en esta ocasión vamos a resolver las siguientes preguntas La primera pregunta me dice, considere la siguiente gráfica de la función f con criterio fx igual a x al 2 más bx más c y a es diferente a 0 Entonces, aquí lo que tenemos que observar, lo primero es la parábola, ¿verdad? La parábola me refiero a hacia donde está Si observamos acá, esa parábola, digamos acá, es una carita feliz Entonces, por lo tanto, cada vez que sea feliz, ella está positiva Para que un número sea positivo, la a debe ser mayor a 0 porque es la que me determina la concavidad de la misma Entonces, por lo tanto, nos dice, ¿a es mayor a 0? Pues sí, es mayor a 0 El discriminante lo vamos a llamar como los cachetes Cuando el discriminante sea mayor a 0, esta parábola va a tener dos cachetes Entonces va a tener dos, entonces va a tener dos cortes Como en este caso, que tiene dos cortes Si observamos aquí, si el discriminante es menor a 0 Por lo tanto, esto es completamente falso En este caso, sería la respuesta solo la 1 Aquí solo la 1 Continuando acá Dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función logarítmica Y nos dan la función que es esta de acá Ahora bien, ¿cómo hago yo para hacer esa función? Donde si la inversa está dada por f a la menos 1 de x igual a 3 a la x Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Para hacer eso, continuando acá, vemos que de ahí hay que hacer lo siguiente Digitar logaritmo de un tercio Entonces pongo logaritmo con esta Pongo fracción 1 sobre 3 Y aquí adentro le ponemos la x Entonces en este caso, después de poner la x Vamos a ver qué nos dicen Entonces aquí ya la inversa Entonces vamos a poner, por ejemplo, 2 Y anotamos este número, que es menos 0,63 Lo anotamos o lo probamos de la siguiente forma Entonces ponemos 3 elevado a la x Le damos cal Recordando que antes probamos con 2 Aquí la calculadora me lo recuerda Y aprieto la tecla ANS para respuestas anteriores Que lo de antes Y si me vuelvo a arrojar 2 es porque es correcto Dice que da un medio Por lo tanto, esto es completamente falso La gráfica interseca en el eje y En el punto 1 tercio coma 0 Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? En este caso lo que tengo que hacer Es lo siguiente Digitar otra vez el logaritmo De un tercio Elevado a la x Presionar la tecla cal Y le doy el valor de la x En este caso la x vale un tercio Y me tiene que arrojar el valor de la y Que es 0 Si me da 0 es porque es verdadera Entonces le doy igual Y más bien vemos que da syntax error O sea, ah mira aquí falta la x Disculpen acá Entonces ahora sí Con la x acá le damos cal Le damos un tercio Y le damos igual Y vemos que da un medio No un 0 Entonces para que sea correcto Sería un tercio coma Un medio Y no, da coma 0 Entonces por lo tanto Esta también es completamente falsa Y en este caso Estaríamos hablando que sería ninguna Muchas gracias por ver el video Suscríbete a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!